¡Uha, ja, ja, ja! Pues no me llega el otro día mi hijo de fiesta todo ciego y le digo, nene, que me ha dicho un pajarito que te droga. ¡Ja, ja, ja! Y me dice, mamá, la que se drogará eres tú que hablas con pajarito. ¡Ja, ja, ja!